Uno de los carriles del Boulevard La Joya en el municipio de Silao será cerrado a la circulación como parte de los trabajos de ampliación de la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario. Aunque no precisó una fecha de término, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao Zapaz dio a conocer que mientras se lleven a cabo los trabajos, el carril en sentido de la Colonia La Joyita hacia la prolongación 5 de mayo quedará cerrada de 8 de la mañana a 5.30 de la tarde. La obra beneficiará a más de 5.000 habitantes del municipio, en tanto la inversión se estima en $1.174.755, asumida en su totalidad por el organismo operador, para la instalación de 473 metros de tubería hidráulica, para la red de agua potable y 13 tomas domiciliarias. Además de la colocación de 341 metros de tubería sanitaria de policloruro de vinilo, nueve descargas sanitarias, ocho pozos de visita común y nueve registros sanitarios. Sin embargo, estas acciones no impedirán el suministro de agua potable en la zona involucrada ni en colonias aledañas. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.